70 el mayor y 270 los niños. Así que es un paseíto lindo y barato. Barato, sí, sí. Ando a la terminal, 30 pesos. ¿Vas a pasar por túneles? Sí. ¿Habías viajado allá? ¿Ya habías viajado por tren? Sí. ¿Te gusta? Sí. Es una linda experiencia y barata. Sí, sí, sí. Bueno, barato y bonito. Así dice la gente que es viajar en el Tren de las Sierras, cuya última estación es la ciudad de Cosquín. Desde diciembre, la venta de los boletos se incrementó en un 80%. Vagones llenos para pasear en familia. No, vamos, fin de semana vamos a pasar. ¿Todo el fin de semana? Todo el fin de semana. Toda familia. ¿Son todos ellos? Todos de acá para acá. ¡Guau! ¿Cuántos son? Diez somos. Nos vamos a Cosquín a pasar unos días lindos. Así que he dejado al marido descansar entonces. No, no, dejo que no me vean un día. Sí, no. ¿Para que cocina él entonces? No, se cocina y yo no dejo comida hecha. ¿Van hasta Cosquín? Sí, vamos para Cosquín. Y bueno, vamos a disfrutar y a pasar un par de días allá. ¿Le gustará el viaje al tren? No lo sé, no le pregunté. Vamos a ver cómo se porta. Vamos a ver, hay que ver eso, cómo se porta. ¿Son ustedes tres? Tres. La perrita. Sí. De la provincia de Tucumán. Llegamos el domingo, conocimos la Villa Carlos Paz y bueno, y ahora nos vamos a conocer Cosquín. ¿Habían viajado ya en tren? No, no. ¿Primera experiencia? Primera experiencia, sí. Así que estamos ansiosas. Nos han dicho que, bueno, los paisajes son bellos, así que sí. El tren parte desde la estación de Rodríguez del Busto hacia Cosquín todos los días a las 8.44 y a las 11 de la mañana. Los fines de semana y feriados se agrega una salida más al mediodía. Cuesta 5 pesos con 80 a los menores de 12 años y 2 pesos con 70 para jubilados. La gente pide que haya más frecuencia. Tendría que poner más, creo, más frecuencia. Aprovecharlo, no sé qué pasa, que no ponen más frecuencia, pero estaría bueno. Pero es bueno porque no vi la cantidad de niños que hay. Porque es un lindo paseo, ¿no? Sí, sí, sí. La gente se queja por ahí porque dice que no hay lugar, pero también tienen que entender que es barato y son pocos. Claro, es poco la frecuencia, sí.